Tugués con el servicio, dejándosela ahí, Alcaibari, Laporte, abriendo con Zadio Mane, tres dentro del área, el servicio... ¡Gol! De Aldazer, lo hizo Talisca, el quinto en el campeonato para el brasileño, y al 28 lo gana Aldazer, los caballeros del 9, 2 a 0. Rápidamente anticipa, muy bien Talisca ahí, el envío que viene desde la zurda. Se quedaron viendo todos la pelota en el área del Abja, y nadie vio el que entraba, ahí la cámara es para ti, Rodolfo. Ahí vamos a ver, lo intentan allá, muy bien el pase de Zadio Mane, no estaba adelantado, a pesar de que Talisca dude y mire al abanderado, lo encuentra muy bien, todos mirando la pelota, nadie ve a Talisca que viene ingresando por atrás, ahí todos los del equipo de Rojo. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.